El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. La gloria de mi pestilencia. ¡Oh, shit! Historia inútil. ¡Oh, shit! Con orgullo. Avanzamos. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! La gente aquí me llama asesino de orcos, ¿por qué acabo con el dolor? ¡No!